Luis Ramos, técnico de la selección juvenil, se prepara para el argentino en Tucumán. Contame cómo se están desarrollando los entrenamientos del proceso que empezaron con más jugadores y ahora se cortó la lista 13. Sí, arrancamos con bastantes jugadores, con 21 habíamos citado algunos chicos por cosas que ellos no vinieron, no se presentaron. Bueno, ya cortamos la lista, estamos en medio, cortamos la lista 13, teníamos ahí 15 que teníamos en vista, pero como el viaje es largo, vamos a llevar solamente 13, para abaratar un poco más el costo. Contame un poco acerca de tu visión como entrenador, más que nada por el tema de este cambio que se hizo, que al final te agrega la posibilidad, la chance de meter chicos más grandes como los experimentados 98-99. Sí, eso más que nada la oportunidad para que le da la CAF o la asociación mundial a los más grandes para poder jugar el mundial. Está bueno el cambio porque si no ellos iban a perder la oportunidad, por ejemplo, de que el técnico en el torneo no los vea. Acá que hay jugadores que no los ven y les va bien, acá que tienen la posibilidad de ir al mundial, ¿no? Y obviamente que a mí como entrenador en el equipo los 98 son muy fuertes ahora, están todos jugando en la categoría principal, entonces a mí como equipo me sirve muchísimo la experiencia de los chicos. Hablando un poquito, esos son los viejitos, ¿no? ¿Van a ser los más experimentados o que les van a tener que demostrarse las experiencias que tienen a los más chicos? Porque los más chicos que están en el grupo, les queda el próximo año van a tener que estar en la selección igual. O quizás no, pero si les toca estar o si algún día les toca viajar a jugar en la Liga de Honor, como ya lo hicieron algunos de los 98, esa experiencia se tiene que transmitir a ellos. Contame un poco acerca de justamente los más chicos, como me decías recién, Diego Entinado, Gonzalo Páez y, bueno, también, algunos jugadores también que no has tenido, que en este caso tenés la oportunidad de tenerlos para poder trabajar. Sí, bueno, contigo y con Gonzalo solo fue una apuesta que hemos tenido con el cuerpo técnico porque son los más chicos que hay y, bueno, digo, tres años menos de la categoría que se va a jugar, pero con la calidad que tiene, él puede emparejar la diferencia de edad. Y Gonzalo, bueno, lo mismo, ya está jugando en Mayor, en Liga de Honor, entonces, y bueno, y hay algunos que sí que no he tenido, pero como estamos dentro del fútbol de Salón, siempre hay rivales o siempre hemos jugado en contra, pero sí, buena la experiencia, contento por el grupo. Leí por ahí una nota que, bueno, justamente, siendo el campeón defensor se va a buscar lo mejor, o sea, tratar de estar hasta el último día, seguramente. Y ese es el objetivo principal, si no, no tendría caso trabajar tanto tiempo como lo estamos haciendo, ¿no? Vamos a ir en busca del título, ojalá, si es que se pueda, o si no, bueno, estar entre los cuatro mejores. Hablando de eso también y de la C20, imagino que es un plus también tener varios jugadores, un par de jugadores, ese cuartito de jugadores que están entrenando ahora en la selección argentina. Claro, bueno, ahí es donde estamos perdiendo nosotros como selección hoy en día, ¿no? Porque se nos fueron cuatro en la concentración y estamos perdiendo cuatro jugadores que no podemos entrenar. Pero sabemos que van a venir con una experiencia arriba, que esa misma experiencia se la tienen que transmitir a los chicos que están acá, que capaz que puedan llegar a tener una posibilidad también. Muchas gracias, señor. No, gracias a vos. Gracias.